Hola que tal amigas y amigos en esta ocasión te traigo el corte y confección de este lindo enterizo pero corto que en el video anterior te di el patronaje en varias tallas así que quédate conmigo para mirar el paso a paso del corte y confección de este hermoso enterizo entonces como ya te mencioné el patronaje te lo dejé en el video anterior entonces solo aquí voy a dibujar el patrón molde con un papel que se llama papel encerado y se ocupa en la repostería de la cocina y es una manera de que para no recortar el patrón original entonces como lo voy a ocupar en varias ocasiones aquí te muestro este es el papel encerado es un papel transparente el cual me permite dibujar los dos patrones así que voy a comenzar dibujando el patrón delantero aquí ya lo estoy casi terminando y te lo puse así rápido para no hacer muy largo el video y ahora voy a dibujar lo que es la parte de la espalda pero pon mucha atención porque voy a dibujar primero lo que es la parte de abajo que viene siendo el chor entonces lo voy a dibujar así como se mira aquí en pantalla y ahora aquí ya al terminar de dibujarlo esta línea la voy a bajar así a que concuerde con la línea de la cintura que es la blusa para anexarle la blusa en la parte de arriba también voy a dibujar los tirantes pero aquí ya no se mira para hacértelo más rápido aquí ya lo estoy recortando tanto la parte de la espalda como la parte delantera aquí te muestro los dos que ya están recortados ahora los voy a medir de el costado para que estén exactamente igual y también lo voy a medir de lo que es la entrepierna que tienen que estar aquí exactos para que no me falte ni me sobre en la parte de abajo entonces ya están bien alineados esta es una tela que se llama algodón microfibra que es una tela suave y rígida no es elastizada aquí voy a poner así la parte delantera para ponerle aquí una marca que es la cintura porque no se la dibujé entonces aquí la voy a doblar para saber que hasta ahí es la cintura porque le voy a hacer ahí un corte que es donde va a llevar la canaleta del elástico entonces aquí también doblo así de esta manera la parte de la espalda y si miras la parte de la espalda de lo que es la blusa queda así como un poquito sesgada por lo del tiro aquí ya doble la tela y voy a dejar un centímetro y un centímetro y un centímetro y acá en la cintura voy a dejar dos centímetros que es lo de la blusa lo que estoy recortando aquí ahora voy a desprender el molde y te muestro que así debe de quedar la espalda aquí voy a hacerlo de la blusa que la puse hacia arriba dejando un centímetro en el cuello un centímetro en la boca manga un centímetro en el costado y acá abajo en la cintura voy a dejar dos centímetros que eso va a ser donde va a ir la canaleta del elástico entonces ahora te la muestro también voy a desprender el molde y te voy a mostrar aquí esta parte que es lo de la abertura de los botones entonces aquí va abierto y esta es la espalda que esta va doblada no va abierta solo la parte delantera va abierta ahora quito el molde y los voy a alinear así bien para mirar que queden con el mismo margen de costura miro que están bien y esto que sobra es solo el cruce de los botones de la parte delantera lo dejo en espera aquí voy a dejar un centímetro un centímetro, un centímetro y un centímetro y aquí doblando así sesgado como tiene el tiro voy a dejar aquí tres centímetros de margen de costura entonces recorto en esos márgenes que te acabo de dar para que queden bien con la otra parte y te muestro como queda ya cortado ahora voy a cortar lo que es la parte delantera y aquí estoy doblando la tela pero va a ir abierto de ahí entonces voy a dejar esto es lo del cruce de los botones voy a dejar un centímetro así en todo el contorno en la pierna y acá en los costados pero acá arriba voy a dejar tres centímetros recorto con esos márgenes de costura que te acabo de dar y aquí también recorto con un centímetro de margen de costura y te muestro que aquí la curva se la voy a hacer más adelante entonces lo dejé recto ahora desprendo lo que es el molde y voy a comenzar con lo que es el forro entonces voy a unir la parte del chor de aquí de la cintura con la parte de la blusa pero de la parte delantera la que lleva los botones entonces aquí le voy a ahora sí como quien dice a unir como si ya estuviera cosido a máquina pero solo lo irbané así con alfileres porque voy a sacar el molde perdón el forro de esa parte entonces doblando así la tela aquí está doblada la tela entonces voy a sacar los dos y voy a colocar así porque lo voy a sacar desde arriba aquí ya lo estoy dibujando y hasta donde llega lo del cruce de los botones de abajo aquí en el costado abajo de la bocamanga le voy a poner 8 centímetros de 7 a 8 centímetros y aquí también le voy a poner de 8 a 7 centímetros entonces marcamos aquí los 8 centímetros y los hago con cuerdar con lo de arriba y también acá abajo donde está lo del cruce de los botones en el chor y ahí voy a recortar al margen porque esto es los forros de la parte delantera aquí recorto y subo así en esta curva hacia arriba en donde está lo que es el costado y ahora te muestro que iría así encima porque aquí en la cintura llevaría la canaleta para el elástico ahora voy a recortar aquí en esta parte lo que es el forro de la espalda entonces voy a colocar así la parte de la espalda y aquí le voy a marcar 8 centímetros que es lo que le dejé a la parte delantera y voy a recortar al margen de esta pieza porque solo es el forro y ahora te lo muestro de este lado que así debe de quedar porque solo es el forro ahora aquí voy a medir los tirantes y tiene 11 centímetros más un centímetro más serían 12 entonces voy a cortar dos tiras de esta parte de aquí de 24 o sea que si me alcanza aquí de lo largo entonces de lo ancho no son muy anchas y le voy a poner de 5 a 6 centímetros le voy a poner solo 5 centímetros para que no quede muy ancho el tirante y aquí marco 5 en todo lo largo y ahí está doblada la tira entonces me van a salir los dos tirantes entonces voy a recortar aquí que serían 10 centímetros y aquí lo largo le voy a poner 24 y ahí voy a recortar porque ahí ya tiene su margen de costura entonces la abro y ahí donde marqué la mitad recorto para que me salgan los dos tirantes ahora los voy a doblar así por mitad y voy a hilvanar con alfileres también el otro lo voy a hilvanar con alfileres porque voy a coser a un centímetro de margen de costura aquí y acá entonces voy a comenzar con los tirantes y voy a coser también aquí el tiro de la espalda y también voy a coser el tiro delantero pero solo hasta aquí en donde es un centímetro más arriba de donde está el cruce ahí voy a hacer como un piquete que me llegue hasta donde va a ir la costura que no pase mucho de la costura ese piquete entonces aquí voy a empezar a coser lo que es el tirante hago un remate y voy cosiendo a un centímetro de margen de costura y termino con un remate ahora voy a coser el otro tirante aquí empiezo con un remate y voy cosiendo a un centímetro de margen de costura y termino con un remate este es el tiro de la espalda empiezo con un remate y voy a un centímetro de margen de costura por todo lo que es el tiro y termino acá en la cintura con un remate. Ahora voy a coser lo que es el tiro delantero, pero solo hasta aquí donde está el corte. Empiezo con un remate y voy cosiendo a un centímetro de margen de costura y termino con un doble remate en esta parte de donde hice el piquete. Ahora voy a voltear los tirantes por el lado derecho y esa costura que tiene ahí a un lado el tirante la voy a centrar para que quede por la parte de abajo, pero centrada. Aquí estoy volteando el otro tirante y aquí lo voy a así alinear a que quede centrada la costura y también el otro tirante. Tienen que quedar centradas esas costuras o si tú gustas las puedes dejar a un lado. Entonces aquí voy a poner la over y también acá en el tiro de la espalda. Aquí te muestro que ya puse la over en el tiro de la espalda y también aquí. Ahora voy a abrir así lo que es por el lado derecho y aquí le voy a prender con alfileres a la parte delantera que es donde va abierto del cruce de los botones y los voy a confrontar así derecho con derecho. Los voy a alinear de aquí del costado y voy a hilvanar con alfileres. E igual hago acá en el otro costado, lo voy a alinear bien de la cintura y prendo con alfileres porque ahora lo voy a entallar, digámoslo así, para coser aquí y acá. Entonces aquí voy a poner 21 centímetros que es lo que tiene de cadera y también en la parte de abajo 21 centímetros y lo mismo voy a hacer del lado contrario y voy a coser así hasta abajo a un centímetro. Entonces lo mismo hago acá de este lado, de la mitad del tiro hacia la izquierda marco 21 y también acá 21 porque es lo que tiene de la cuarta parte de cadera. Entonces lo voy a alinear así, todo hasta abajo y ahí voy a coser. Entonces ahora voy a hilvanar aquí lo que es la parte delantera en donde va el cruce de los botones y esta es la parte de la espalda y voy a colocar los tirantes así con la costura hacia arriba y lo voy a hilvanar aquí centrándolo bien a que sobre ese centímetro hacia la derecha y el otro centímetro hacia la izquierda en donde va el tirante. Igual hago lo mismo aquí, lo voy a centrar dejando la misma cantidad para ambos lados. Entonces ahora lo voy a colocar así y abro lo que es la parte delantera y voy a colocar aquí los tirantes haciendo lo mismo centrándolo así de esta manera porque ahí solo voy a hacer una, yo le llamo sobrecostura que va a medio centímetro de margen de costura. Aquí igual centro este tirante porque solo voy a poner una costura a medio centímetro de margen. Entonces voy a coser aquí o sea voy a coser las cuatro partes de los tirantes y también voy a coser esto de los costados del chor y aquí voy a alinear lo que es la entrepierna aquí en el tiro voy a abrir uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda lo hilvano con alfileres para coser a un centímetro de margen de costura. Aquí empiezo con los costados del chor haciendo un remate estoy en el costado del chor costurando a un centímetro de margen de costura y termino acá en donde es la pierna con un remate ahora voy a voltear así por el lado de lo que es la pierna del chor para empezar el otro costado y hago un remate y voy cosiendo a un centímetro de margen de costura y termino acá en la parte de la cintura con un remate ahora esto es la entrepierna y voy a coser a un centímetro de margen de costura empezando con un remate y voy mirando que aquí los márgenes del tiro delantero y de la espalda queden abiertos y termino con un remate ahora en la blusa voy a coser las cuatro partes del tirante pero a medio centímetro de margen de costura sin hacer remate porque solo es una sobrecostura este es el segundo tirante bueno más bien la segunda parte del tirante esta es la otra parte del otro tirante que es la parte delantera y aquí también voy a coser a medio centímetro la otra parte del otro tirante entonces corto bien los hilos al margen voy a pasar aquí la over y también en los costados del chor que es aquí aquí ya le pasé la over lo estoy haciendo así sin mostrártelo también aquí ya le pasé la over en la entrepierna para que sea más rápido el video y esta es la parte de la blusa que también ya costuré las cuatro partes del tirante aquí te muestro pero solo le hice una sobrecostura entonces lo voy a acomodar así y ese de la parte de abajo es la parte de la espalda aquí ya le pasé la sobrecostura al forro de la parte de la espalda y ahora voy a hilvanar el forro por todo lo que es el contorno de la boca manga todo lo que es el contorno del cuello aquí en el tirante y acá lo que es la otra boca manga para coser ahí a un centímetro de margen de costura aquí voy a abrir lo que es la parte delantera para colocar también el forro lo voy a acomodar así de esta manera a que quede bien alineado lo que es el tirante y voy a colocar esta parte ya tiene también la over aquí en la orilla que es el forro de la parte delantera donde van los botones y lo voy a colocar aquí en el cuello y acá en la boca manga porque en este solo voy a costurar lo que es aquí el cuello y acá la boca manga no le voy a costurar hacia abajo porque eso lo voy a dejar pendiente para más adelante aquí esta es la otra parte de la blusa que también es donde va lo de los botones y solo voy a costurar aquí donde va la parte de arriba del cuello y del tirante y lo de la boca manga aquí te muestro que solo voy a coser aquí, aquí y aquí y esta parte también en esto de aquí el tirante y lo que es la boca manga y la parte de la espalda así la voy a costurar toda que viene siendo la boca manga el cuello y la boca manga hasta acá entonces aquí empiezo con la boca manga de la espalda hago un remate y voy cosiendo a un centímetro aquí llego a donde está lo que es el tirante ahí dejo la aguja abajo y giro y coso hasta donde está el tirante y vuelvo a girar para coser lo que es el cuello de la espalda hasta llegar a donde está el otro tirante y ahí dejo la aguja abajo y giro y hago lo que es el tirante y vuelvo a coser la boca manga y termino con un remate aquí voy a buscar lo que es la parte delantera que esto es la boca manga el tirante y el cuello y solo voy a llegar hasta aquí donde está el cuello entonces empiezo con un remate aquí en lo que es la boca manga de la parte delantera y llego hasta donde está el tirante ahí dejo la aguja abajo y giro y coso el tirante dejo la aguja abajo y giro y voy a coser hasta aquí donde está el cuello ahora voy a buscar la otra parte de la blusa que es donde esta parte es donde empieza el cuello y solo voy a coser el cuello el tirante y la boca manga aquí hago un remate y voy cosiendo así hasta llegar al tirante ahí dejo la aguja abajo y giro coso el tirante vuelvo a girar para coser lo que es la boca manga y termino con un remate corto bien los hilos al margen y ahora voy a hacer unos piquetes en todo lo que acabo de costurar pero solo lo que es el cuello y la boca manga acá también el cuello y la boca manga y aquí todo lo que es la boca manga el cuello todo el cuello y la boca manga que es la parte de la espalda aquí ya los volteé por el lado derecho y está unido y esta es la parte de la espalda y la parte delantera los voy a alinear aquí de los costados y voy a colocar unos alfileres de ambas partes para alinearlo de lo que es de la parte de arriba en donde está la boca manga que es esta parte de aquí voy a alinearlo bien y ahí estirándolo así bien a que quede la costura hasta donde ya dada la otra boca manga este forro lo voy a pasar para la parte de adelante es el forro de la espalda y lo voy a pasar a la parte de adelante para que cubra las imperfecciones y ahí coloco un alfiler y también aquí lo voy a alinear bien y coloco otro alfiler para que no se me mueva de ahí lo mismo voy a hacer con el otro lado que voy a alinear también aquí arriba y esta parte que es lo lo del forro que es esta parte de aquí la voy a a virar para la parte de adelante o sea a girar y ahí voy a colocar un alfiler pero que quede bien alineado y después otro alfiler para coser ahí los costados aquí te muestro que ya están hilvanado de los costados de la boca manga y voy a coser aquí ambos lados y le voy a pasar la over aquí en la orilla a ambos lados pero aquí tiene que darme la misma medida que le puse a la parte de la cintura del chor aquí voy a alinear bien lo que es el chor para colocarlo y centrarlo aquí para que tenga lo mismo ancho porque lo voy a unir como que en forma circular tanto la parte del chor con la parte de la cintura de la blusa entonces aquí le marco hasta donde debe de llegar que es 21 centímetro pero en la parte de arriba el contorno de pecho viene siendo 20 centímetros le puedes poner 20 o 21 a que quede así todo parejo yo le voy a poner los 21 porque así tengo la medida que me mandaron entonces le voy a poner 21 centímetro todo parejo desde la cintura hacia la boca manga en ambos lados y voy a coser aquí y acá esto lo voy a dejar pendiente hasta que haga la canaleta y vaya yo a coser aquí en forma circular con esta parte que es lo del chor aquí le voy a pasar la over en la orilla y ahora a este le voy a pasar aquí también la orilla en todo alrededor de la over entonces aquí comienzo en un costado de lo de la blusa hago un remate y voy cosiendo en lo que marqué porque ahí está un poquito más adentro de un centímetro termino con un remate y acá en la cintura empiezo con un remate para coser hasta arriba porque lo dejé un poquito más adentro de un centímetro entonces acá termino en la boca manga con un remate que es la parte de la blusa y ahora los voy a poner por el lado derecho para enseñarte cómo debe de quedar bien alineado de aquí de la boca manga y acá te muestro la otra boca manga que también quedó bien alineada así como te la mostré de esta parte de aquí del costado ahora aquí voy a medir así todo el contorno tres centímetros que es el chor y también acá en la parte de atrás le puse una marca de tres centímetros y a la blusa en todo el contorno le puse dos centímetros que viene siendo aquí en toda la orilla yo le marqué solo dos centímetros porque fue lo que dejé de margen de costura para que no quede muy gruesa la canaleta cuando ponga yo el elástico entonces ahora aquí voy a cerrar bien lo que es la blusa con alfileres aquí en lo que es la parte de los botones y la voy a poner por el lado derecho este paso no te lo puse en el video del enterizo largo entonces te lo voy a mostrar aquí aquí también le voy a cerrar lo que es la parte de los botones porque este paso lo omití en el otro video del enterizo largo entonces aquí te lo voy a mostrar como fue que lo hice y abriéndolo así y poniendo esta parte delantera con la parte delantera del short la metí así hacia adentro la blusa y ahora sí lo alineé todo de la cintura así pero metiendo así la blusa que fue el paso que olvidé ponerte en el video del enterizo largo entonces así lo haría si va cerrado de la cintura pero como este va abierto lo voy a abrir solo te lo mostré para darte el paso a paso que omití en el otro video entonces aquí como va abierto lo voy a alinear así y si miras la blusa está quedando un poquito más abajo que el short o sea no quedan alineados de ahí de la orilla aquí te muestro que la blusa queda más abajo porque aquí le puse tres y a la blusa le puse solo dos centímetros también esta costura la voy a alinear con esta otra costura del short pero mirando que al ilvanar así los alfileres concuerde la costura de la blusa con la costura de lo que es el short entonces aquí voy colocando alfileres en todo lo que es esa línea del contorno de la blusa para que quede con la línea de la parte de la espalda aquí vuelvo a alinear así lo que es la blusa y si miras va quedando como un centímetro más abajo igual le puedes dejar tres centímetros a la blusa y ya lo pones bien alineado tanto de arriba como de abajo los tres centímetros pero a mí me gusta dejarle así un centímetro menos para que no quede muy grueso ahí donde va a ir colocado el elástico entonces voy mirando por la parte de abajo que al hilvanarlo queden las dos costuras iguales aquí voy a alinear bien lo que es la costura del costado del short y la costura del costado de la blusa y voy mirando también abajo que los alfileres queden bien hilvanados aquí también voy a hilvanar ya para terminar lo que es en donde está el cruce de los botones y ahora observo que aquí tiene que quedar en esta línea que marqué y acá también en esta línea que marqué entonces aquí voy a empezar con un remate que es todo el contorno de la cintura del short con la cintura de la blusa entonces como ya tiene ahí la marca entonces solo voy siguiendo lo que es todo lo de las marcas de de la cintura y voy cosiendo pues ya no te puedo decir a un centímetro de margen de costura porque es a tres centímetros de margen de costura del short y ahora acá voy a finalizar ya en lo que es el cruce de los botones con un remate corto bien los hilos aquí le voy a quitar los alfileres a la parte de lo que es el cruce de los botones para de una vez realizar lo que es la canaleta antes de coser todo el forro y jalando así esta es la parte del short y esta es la parte de la blusa voy a subir así ahora sí el margen de costura hacia arriba pero estirando así ambos lados y voy a ocupar un elástico como referencia para no marcar mucho el short aquí te muestro el elástico el elástico tiene más de un centímetro de de ancho tiene 1.2 de ancho lo voy a colocar así solo sobrepuesto y voy a coser acá arriba del elástico como unos 2 milímetros entonces empiezo con un remate y voy jalando así hacia los lados ambas piezas que son la parte del short y la parte de la blusa pero el elástico solo lo voy ocupando como referencia voy acomodando bien para no atrapar el elástico en la costura ahí voy acomodando lo bien lo que es los costados el margen de costura y también aquí lo que es el tiro de la espalda del short y voy cosiendo así por todo lo que es el contorno de la cintura pero el elástico solo lo voy ocupando como referencia te cuento también que solo ocupe un metro de tela para este enterizo y aquí termino con un remate corto bien los hilos al margen y ahora te muestro como quedó la canaleta aquí ya le puse un holán a una pierna ahorita te muestro en la otra pierna el paso a paso este es el holán el cual aquí le voy a poner una costura y acá la over esa costura va a ser para hacer el plisado pero te voy a dar también la medida de ese holán pero continúo aquí con lo que es el elástico aquí le voy a poner esta pinza que se llama pasacintas aún no le he pegado lo que es el forro entonces voy a medir aquí que tiene 76 de cintura pero no le voy a poner todo entonces aquí llegan los 76 y a 76 le voy a quitar la cuarta parte que son 19 entonces voy a restar 19 centímetros hacia atrás y me va a quedar de 57 centímetros pero le voy a aumentar 2 centímetros entonces serían 59 y ahí le voy a colocar un alfiler para saber hasta dónde debe de llegar entonces lo voy a introducir por la canaleta de la cintura ahí lo introduzco así y voy metiendo el elástico a manera de que no quede así como que torcido para que en principio vaya quedando bien lo voy introduciendo todo lo que es la canaleta hasta llegar al otro lado pero voy a que se vaya aplizando bien todo entonces lo voy estirando a que llegue a donde está la marca del alfiler que son los 59 centímetros eso es lo que le voy a poner de cintura al enterizo aquí ya llegué aquí al final y ahí voy a colocar un alfiler para que ya no se mueva de ahí y pueda yo ahora sí recorrer todo ese plisado y también llegué acá en el otro lado llegué la marca que le puse del elástico que es en esta parte de acá si miras está muy plisado aquí en la parte de la espalda entonces ese plisado lo voy a recorrer para la parte de enfrente y mirar hasta donde está el alfiler que marqué porque ahí voy a recortar el elástico aquí te muestro que ya está en donde está el alfiler y ahí recorto y voy a quitar el alfiler y lo voy a jalar así un poquito a que no llegue hasta la orilla del cruce de los botones coloco este alfiler para que ya no se me mueva y aquí te voy a dar la medida siempre mido con los dedos pero son 2.5 de ancho lo que dejé aquí voy a hacer un remate y también acá de este lado voy a dejar voy a quitar la pinza y voy a dejar 2.5 bueno quito la pinza que le puse en la orilla y voy a jalar un poquito el elástico y ahí coloco el alfiler porque ahí también voy a poner otro remate ahora lo voy a voltear por el lado derecho y aquí te muestro que voy a aquí está lo de las costuras que voy a hacer pero voy a también a hilvanar esta es la parte de la espalda y se me hace que quedó muy bien así con esa medida que te di del el 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 porque yo así es como coloco el elástico quitando la cuarta parte de lo que mide del contorno de cintura entonces aquí es donde voy a poner el remate pero te voy a mostrar cómo voy a colocar el forro así de esta manera y esta parte es la que va a llevar la curva porque todavía está cuadrado aquí no le he hecho la curva entonces voy a hacer la curva un centímetro hacia adentro así hacia donde está el tiro y ahí es donde voy a coser y también miro la parte de acá abajo esta si la voy a dejar cuadrada no le voy a hacer esa curva le pongo así el forro hacia el lado derecho y le voy a hilvanar aquí con alfileres lo que voy a coser así aquí le voy a marcar primero con este lápiz lo que voy a coser hasta acá arriba pero va a ser recto y este es el que va a llevar la curva en esta parte de aquí entonces primero voy a hacer estos remates del elástico y voy a hacer la costura de aquí del olán y la over en la orilla entonces aquí hago el primer remate del elástico le voy a hacer doble primero hacia abajo y luego hacia arriba y hacia abajo y lo mismo voy a hacer del otro extremo del el 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 ástico también voy a hacer así un remate doble en esta parte de aquí pero si miras no está llegando el elástico hasta la orilla porque ahí puede llevar un botón entonces para que no llegue el elástico hasta la orilla hago ese remate doble y corto bien los hilos al marquing ahora voy a pasar así el forro hacia adelante o sea hacia al lado derecho y voy a empezar a coser aquí donde es el cuello hago un remate y voy a coser todo a un centímetro de margen de costura y aquí en esta parte es recto hasta abajo giro y voy a coser hacia donde está solo la costura del tiro delantero y ahí hago un remate eso fue la parte de abajo lo mismo voy a hacer con la otra parte pero voy a empezar así pasando el forro por el lado derecho y lo voy alineando bien hasta llegar acá abajo en donde está la curva aquí te muestro que está la curva y voy a empezar ahí donde está el tiro haciendo un remate también porque ahí fue donde hice el piquete entonces hago un remate y voy a coser en la curva que acabo de marcar y voy cosiendo hacia arriba a un centímetro de margen de costura hasta llegar en lo que es la parte del cuello ahí termino con un remate solo que ahí le giré un poquito porque me quedó muy abajo lo del cuello aquí le voy a recortar lo que es la curva para que no tenga mucho margen de costura y ahora te muestro ahorita cómo queda por el lado derecho esto esto es el holán de la pierna y voy a dejar los hilos largos al principio y voy cosiendo a un centímetro de margen de costura y aquí al finalizar voy a dejar también los hilos largos porque con eso voy a plisar el holán aquí te muestro que le voy a hacer aquí la over aquí voy a poner por el lado derecho aquí donde está esto que es cuadrado entonces le corté ese piquito para que pueda voltear bien y también acá en el cuello le corto esa esquinita para voltearlo bien de ahí y lo voy a planchar de ahí porque ahí esa parte va a quedar hacia abajo por eso lo hice si miras está cuadrado de aquí abajo se hace un ángulo recto y acá en la parte de abajo le hice la curva y lo voy a virar así hacia al lado revés el forro para que mires que ahí quedó redondeado aquí corto también esta esquinita de lo que es el cuello para voltearlo y no quede muy grueso de ahí de esa esquina o de ese ángulo entonces aquí los voy a alinear bien y te muestro cómo queda en la parte de lo que es el tiro donde va la curva entonces esta curvita solo la va a llevar la parte de arriba y aquí voy alineando lo que es el cruce de los botones y también acá en la parte del cuello solo son tres centímetros de punta a punta de lo que es el cruce de los botones ahí coloco unos alfileres porque ahorita le voy a poner unos botones y también aquí donde es lo de la curva ahí procurando que llegue un botón en donde está esa curvita y te muestro cómo queda ya así con lo que es el cruce de los botones voy a doblar este holán a la mitad y le voy a marcar aquí en la mitad para plizarlo entonces voy a plizar de un lado hasta llegar ahí a ese centro aquí lo ancho del holán son ocho centímetros y aquí todo lo largo pero está doblado a la mitad son 46 centímetros en total son 92 para plizarlo debería de llevar un poquito más pero eso fue lo que pude lograr ponerle aquí jalando un hilo voy a plizar solo hacia la mitad para que concuerde con lo ancho de la pierna entonces aquí voy a medir lo que es la pierna y poniéndolo así bien alineada la pierna ahí voy a medir esta parte de lo que es el holán de donde está de la mitad hacia un lado pero dejando un centímetro hacia afuera y me sobra un poquito más de un centímetro voy a alinear bien y pongo el plizado a que se mire uniforme y lo mismo voy a hacer acá de este lado voy a jalar el hilo para plizarlo y poniendo los pliegues uniformes esta mitad me tiene que medir lo mismo que la otra mitad que plice así juntándolos tiene que dar aquí lo ancho de la pierna sobrando un centímetro a un lado entonces voy a coser aquí con puntada recta y acá con la over y en la orilla de lo que es el holán esta parte de aquí como es la orilla del fabricante así lo voy a dejar de ahí aquí voy a empezar con un remate que es lo de lo holán y voy a coser a un centímetro de margen de costura y termino con un remate corto bien los hilos y ahora aquí voy a pasar la over en la orilla aquí ya le pasé la over y esa costura la voy a poner aquí en la entrepierna la costura del holán para que quede en la entrepierna y así colocando el holán como en forma circular lo voy a hilvanar por todo lo que es la pierna y le miro para donde quedó el margen de costura y lo puse hacia la parte de la espalda entonces aquí coloco un alfiler y lo voy a hilvanando a que los pliegues se miren uniformes pero también acá lo que es la mitad del holán a que concuerde con la mitad del costado y aquí voy colocando otro alfiler pero también acomodando los pliegues a que se miren uniformes coloco otro alfiler y acomodo los pliegues para que no se miren más cargados de un lado que del otro o se hagan pliegues hacia arriba acá giro y también coloco un alfiler vuelvo a girar y aquí coloco otro alfiler pero acomodo los pliegues a que se miren uniformes aquí coloco otro alfiler y voy acomodando los pliegues coloco otro alfiler esto lo podría yo hacer así sin colocarle alfileres pero a veces es mejor colocando los alfileres para estar segura de que va quedando bien todos los pliegues y no se vean más cargados de un lado que del otro entonces aquí coloco otro alfiler y aquí otro alfiler los alfileres los voy colocando un poquito más abajo de la costura del plisado y voy a coser así todo el contorno de la pierna pero voy a coser aquí abajito de la costura del plisado entonces aquí te muestro que ya está agarrando forma este enterizo y lo estoy alineando así bien aquí va a llevar como unas trabillas para la tira que lleva en la cintura pero primero voy a colocar los botones aquí ya los puse y los voy a poner así por como que para abajo los botones y voy a marcar los ojales entonces yo puse un botón y después marqué 6.5 hacia abajo y puse el otro botón porque así así como me quedó alineado a que llegara en donde está la curva del tiro de la parte de abajo en donde está la parte del cruce de los botones entonces aquí ahora voy a marcar en donde va a ir el botón y nada más alzo tantito donde está el ojal y abajo le pongo un puntito donde va a ir cada botón y ahí ya marco las dos partes iguales que viene siendo el ojal y viene siendo donde voy a coser el botón esta tira mide 5 centímetros de ancho y 20 de largo entonces voy a doblar así un extremo hacia el centro y también el otro hacia el centro y luego doblo a la mitad y voy a colocar un alfiler y lo mismo hago acá y coloco otro alfiler porque va a ser la parte que va a llevar aquí que son las trabillas aquí también voy a doblar así los extremos hacia el centro y luego doblo a la mitad y coloco un alfiler y voy a coser aquí en una orilla y la otra orilla ahora te muestro este es uno de talla 6 más pequeño pero los pasos son los mismos lo hice exactamente igual todo de arriba pero aquí en la pierna le dejé 6 centímetros libre para colocar el holán entonces acá te voy a mostrar en esta otra pierna como voy a colocar el holán y aquí le voy a medir que yo le puse 6 centímetros pero te aconsejo que le pongas 8 porque me quedó pequeña esa parte ya te lo había dado en el patronaje que aquí le puse 8 pero yo en la tela le puse 6 y queda muy pequeño te aconsejo que le pongas 8 centímetros entonces lo pones así bien alineado de la entrepierna y le marcas así hacia adentro 8 centímetros y ahí pones una marca y acá en lo que es el costado que es esta parte de acá ahí voy a medir hacia arriba 5 centímetros y pongo una marca voy a hacer así como una semicurva hacia donde están los 6 centímetros pero como ya te mencioné tú ponle 8 centímetros y voy a recortar ahí en lo que es yo creo por eso me quedó pequeño porque tendría que haberle dejado un centímetro de margen de costura y esto es lo que alcancé a rescatar para ponerle el olal y lo voy a poner así y ahora lo marco en todo lo que es el contorno de esta curva y también acá hasta el final y voy a recortar arriba de esa curva un centímetro todo lo que es el contorno así de esta manera ahora voy a extender el olal y pasaré una costura aquí hasta llegar acá y aquí la over para que cuando lo prise lo coloque aquí en lo que es la pierna del enterizo pero ahorita te muestro como lo voy a hacer aquí voy a hacer lo que es la trabilla y primero voy a hacer esta parte de aquí que va a ir en la cintura empiezo con bueno este no le hice remate pero voy en la orillita de ese doblez que hilvané giro y coso la otra orillita ahora voy a coser lo que es el olal entonces voy a quitar esta parte de mi máquina porque es en forma circular y para no agarrar la parte de abajo en la costura le quito esa parte a la máquina entonces voy a empezar aquí donde está la costura de la entrepierna y ahí voy cosiendo abajito de lo que es la costura del plisado y voy acomodando los pliegues a que se miren también uniformes porque con el paso del pizacostura pueden moverse y cargarse más de un lado que del otro entonces voy acomodando bien los pliegues y voy cosiendo abajito de esa costura para que esa costura me quede oculta y no se mire por el lado derecho cuando yo planche ese olal aquí corto esto que es la tira de las trabillas ahorita te muestro como la voy a pegar en un solo lado aquí termino con un remate corto bien los hilos al margen y ahora esta trabilla la voy a colocar aquí donde va la canaleta del elástico debía haberlo hecho antes de poner el elástico pero no hay ningún problema se puede poner así aquí giro y voy a hacer un remate solo lo que es la pura trabilla y ahora lo jalo de acá abajo ahí los entre ahorita te muestro como lo puse y hago un remate doble también y voy a cortar los hilos al margen esa trabilla la hice de 6 centímetros de ancho aquí te la voy a medir tiene 6 centímetros entonces la centré en lo que es el elástico y así hice lo mismo del otro lado para hacer la otra tabilla ahora este es el holán y voy a poner aquí la over y acá la costura para plizarlo aquí dejo los hilos largos al principio y voy haciendo la forma del holán hasta terminar acá en la otra orilla también dejando los hilos largos para plizarlo aquí te muestro que están los hilos largos al principio y al final y ahora la voy a marcar de aquí a la mitad porque lo voy a plizar pero aquí le hago una marquita para que no se me vaya a pasar cuál es la mitad del plizado y te muestro que esta tira pues yo la compré color fuchsia pero si le gana al color de lolan y le puse este listón porque ya no acabale para ponerle con la tela aquí le voy a hacer un moño porque lleva un moño a un lado no lo lleva en el centro así es la la foto que me mandaron lo lleva a un lado aquí recorto este sobrante del listón y te muestro que ya está terminado ya le puse los ojales eso ya no te lo mostré para no hacer más largo el video y esta tira no la encontré en su tono esta la encontré muy clarita pero es rosa así que ahora te voy a mostrar aquí lo del holán del enterizo pequeño y los pasos fueron los mismos solo lo que cambia es aquí esta parte del holán entonces voy a plizar el holán de ahí de donde marqué la mitad voy a jalar así un hilo para plizarlo hasta donde marqué la mitad y me tiene que dar lo que da la parte digamos delantera lo voy a colocar primero por la parte delantera entonces lo voy a colocar así de esta manera y aquí llega donde está la mitad ahora voy a plizar la otra mitad y le voy a jalar un hilo aquí ya está bien alineado los dos y ahora lo voy a colocar así de esta manera hacia arriba pero el holán está por el lado revés ahí y voy colocando así en todo el contorno pero por el lado del plizado y los alfileres los voy colocando un poquito más abajo de la costura del plizado y voy acomodando a que el plizado se mire también uniforme nada más que ese plizado me quedó muy poquito porque ya no tenía más tela para ponerle suficiente plizado pero lo que tenga de ahí de esa curva tienes que poner el doble de lo de lo lán entonces voy a coser aquí hasta llegar acá a la otra curva y aquí le voy a hacer la over para hacer solo un doblez aquí empiezo con un remate y voy acomodando los pliegues a que se miren uniformes pero también voy cosiendo abajo de la costura del plizado eso es para que esa costura del plizado quede por el lado revés y no se mire por el lado derecho aquí voy acomodando a que no se hagan pliegues en esa curva porque como tiene una curva puede tender hacerse un pliegue y termino con un remate corto bien los hilos al margen y ahora te muestro como queda de aquí de la curva y todo lo que es el contorno de la pierna también se mira muy bonito este tipo de holán que nada más es una parte aquí ya le pasé la over en la orilla y voy a doblar de aquí de donde es la entrepierna solo un centímetro empiezo aquí con un remate y voy doblando un centímetro de margen de costura todo lo que es el contorno de la pierna hasta llegar acá en donde empecé que es en lo de la entrepierna ahí termino con un remate corto bien los hilos al margen y si quedó un poquito pequeño el holán tendría que haber sido un poquito más largo pero te di más o menos una idea espero y haya quedado bien explícito pero cualquier duda me dejas tu comentario aquí está lo que le dejé que no tiene holán que son como 6 centímetros aquí lo voy a medir a que estén iguales en donde empieza lo que es el holán entonces aquí ya está terminado este solo le van a faltar los botones y también le va a faltar lo que lleva en la cintura que es el moño pero ahora te muestro este que es una talla 14 y va muy acorde a estos días calurosos y espero haya sido de tu agrado así que por hoy es todo nos vemos en el próximo vídeo